María Teresa, para ponerle en contexto a la gente, se han filtrado documentos de la Fiscalía Colombiana que fueron entregadas a un par de organizaciones, entre ellas CLIP, que han trabajado durante algún tiempo con unos 40 periodistas para elaborar distintos materiales. Los materiales han empezado a salir, creo yo, que el día de ayer, María Teresa. Sí, es así. Quizás es una de las colaboraciones entre medios de América Latina y de Europa sobre el crimen organizado más impresionante que haya habido, quizás es la más grande. Aprovechamos como base esta filtración que básicamente la lideró en este proyecto los CRP, que es una organización europea. Y entre todos lo que hicimos fue hacer un enorme esfuerzo de reportería. O sea, la filtración fue el comienzo y la base, pero después los periodistas trabajamos a través de fronteras, colaboramos en distintos países para poder seguirle la ruta a la droga, pero también a otros, a los lavadores, al dinero, a los cómplices de todas estas operaciones de crimen organizado. Y tratamos de mostrar, como dice el título, cómo es que funciona este nuevo orden criminal en el mundo. Y se ve claramente que ya no es un problema como solía ser de América Latina o de algunos países de América Latina, sino que ya es un problema mundial. Y eso es lo que hemos venido publicando con historias que se han hecho, como te digo, en colaboración transfronteriza, consultando expedientes, entrevistas, fuentes of the record. Incluso hemos podido entrevistar incluso a algunos de los participantes de estas operaciones. Totalmente. Y te llamo, María Teresa, porque bueno, para nosotros esto se está convirtiendo lamentablemente en parte de una trágica historia que empieza a volverse cotidiana. Y cuando cosas como esta dejan de espantar a la gente, es cuando se consolidan con el apoyo de poder político y poder económico muy importante que consiguen las grandes bandas criminales. De acuerdo al trabajo de investigación, que ya se puede leer también, además de CLIP, ya hemos subido, acreditándole obviamente a CLIP y agradeciendo esta generosidad, Paraguay aparece como nuevo hub prácticamente para este reparto de cocaína sudamericana, siendo parte fundamental para la hidrovía, María Teresa. Sí, exacto. Encontramos documentos sobre Estados Unidos, Colombia y Brasil, de las inteligencias y las policías de los países, que dice básicamente que la falta de controles en Paraguay permiten que lo usen de una especie de, sobre todo en la zona del Chaco paraguayo, que lo usen para recibir avionetas clandestinas que vienen desde Colombia y desde Bolivia y sale por los puertos del río Paraguay-Paraná hasta llegar a Estados Unidos. Esa es un poco la historia y bueno, allí podemos, la gente puede apreciar el problema que esto ha traído para Paraguay, las dificultades, ¿no? Dicen básicamente que esto lo han estudiado entre el 2019 y el 2022 y se ha convertido como en la ruta para la sacada de droga, tanto hacia Brasil como hacia el exterior. Estoy viendo, María Teresa, que el documento filtrado al cual han tenido acceso ustedes y el colega, ustedes en general y el colega Aldo Benítez en particular, hace un análisis sobre la presencia de grupos internacionales en Bolivia y creen que la principal zona de permeabilidad de Paraguay es el Chaco paraguayo con avionetas que suben y bajan provenientes de Colombia y de Bolivia y que esa es la zona absolutamente descontrolada, parte importante en este esquema que luego continúa por agua. Exacto, y lo más impresionante es que coinciden en estas operaciones, porque como bien lo explican fuentes que Aldo cita allí, que nosotros citamos allí, digamos esto, para poder hacer esta operación se requiere mucha, mucha colaboración entre los distintos grupos criminales y hay colaboración, ellos encontraron en distintas épocas colaboración de, por ejemplo, grupos residuales, de la guerrilla colombiana, que ya no son guerrilleros, sino que son bandas criminales, grupos de Sinaloa, de los carteles mexicanos, incluso del Sendero Luminoso de Perú, que están allí trabajando, pero que el primer, digamos, fuerza que está de alguna manera comandando esa operación es el primer comando capital y el comando verbelio, que son ambas organizaciones criminales muy poderosas en Brasil. Veo que ustedes accedieron a un informe de la Delegación contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de Colombia, donde describen la operativa de estas bandas criminales que hacen sus narcovuelos en el Chaco paraguayo y dice, textualmente, el informe de la Fiscalía Colombiana, el espacio aéreo de Paraguay es vulnerado en la zona noroccidental del Chaco por pequeñas avionetas procedentes de los departamentos de Beni y Tarija, Bolivia, difíciles de detectar debido a la carencia de radares, dice el documento del 2021. Y cuenta también que es la misma ruta que utiliza Colombia y da cuenta de algo, María Teresa. Actores subestatales colombianos como el Cártel del Norte del Valle, grupos paramilitares devenidos en bandas criminales, autodefensas campesinas de Casanare, rastrojos y los urabeños, y finalmente gente de las FARC son los que estarían detrás de este acopio de la droga, María Teresa. Yo creo que ahí se refiere, ese documento se refiere a distintas épocas, porque como bien sabe la audiencia, seguramente, bueno, por lo menos en Colombia es bastante sabido, solo para aclararle a la audiencia, algunas de estas organizaciones ya no existen. Las autodefensas de campesinas del Casanare ya no existen. Muchas de estas organizaciones que se mencionan como las FARC tampoco existen, pero son residuos, residuos criminales de personas que adoptan y siguen usando esos nombres para verse como parte de organizaciones más grandes, pero en realidad son pequeños grupos criminales. La otra cosa que está bien interesante de este reporte que hace la Fiscalía es que las autoridades detallan que hay cargas que llegan, bueno, que las cargas que llegan por avionetas al Chaco se colocan en camiones que atraviesan todo Paraguay hasta llegar al puerto, cosa que también dice de la falta de controles, porque dice que este viaje puede durar hasta 10 horas, y después la cocaína se esconde en productos de exportación, a veces sin el conocimiento, y esto lo sabemos por otros de los documentos filtrados y de las historias que están saliendo en Narco Files, que muchas veces sin el conocimiento de los exportadores, de las empresas exportadoras, meten allí los cargamentos y después parten para distintos destinos. Una cosa bien interesante de una historia que también se ha publicado o está por publicarse hoy, que es cómo ha habido hackeos importantes en los centros de control de los puertos europeos para que cuando esos cargamentos con la coca lleguen allá, los puedan desviar incluso metiéndose al sistema de operación de los puertos y sacar así la cocaína. Entonces, es una operación sumamente sofisticada y enorme de las que están pasando. Impresionada. Estoy viendo que accedieron además a un extenso informe del Ministerio Público de Paraná, Brasil, que también forma parte de la filtración Narco Files, y encontraron una operación que se llamó Enterprise, que se hizo en el 2021 junto a las fuerzas de seguridad colombianas. Ahí desarticularon una organización llamada Río Preto, que operaba los narcovuelos al servicio del Comando Vermello, desde Colombia a Bolivia y desde Bolivia a Paraguay, y que mostraron documentos, cruces de llamadas, depósitos bancarios, y que toda la operativa de Río Preto para el traslado de cocaína, y que inclusive la falta de controles en Paraguay, despertó el interés de la DEA, y muestran que la Fiscalía de Colombia coordinó operaciones con la DEA, y con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, Investigación y Seguridad del país, para investigar estas redes transnacionales. O sea que pese a todas las agencias de investigación que han entrado, esto continúa floreciente. Nosotros recientemente hemos descubierto 3.312 kilos de cocaína, nuevamente a punto de viajar dentro, disfrazado en paquetes de arroz. Entonces, es exactamente lo que nosotros hemos venido viendo, que se volvió una manera común de transportar estas drogas, metiéndolas en exportaciones. Y no siempre, muchas veces, algunas veces es con la complicidad de las empresas exportadoras, pero muchas veces no, ellos ni siquiera saben, sino que tienen a la gente en los puertos, que cuelan la droga muchas veces, incluso disfrazada. En uno de los casos que encontramos, por ejemplo, estaba metida entre carbón, no había manera de que ninguna autoridad la encontrara, y cuando llegaba a destino, disuelven de alguna manera el carbón y queda la coca. Entonces, en otra historia estaba incluso en botellas de tequila la droga, y en este caso no era cocaína, sino metanfetam. Entonces, se han vuelto sumamente creativos, están usando el comercio internacional para esto, y agarran países vulnerables como Paraguay, donde es más difícil el control, donde tiene zonas muy deshabitadas, ya las tienen ubicadas, y allí contribuyen varios de estas organizaciones para hacer sus operaciones. Bueno, yo quiero decirle a la gente que todo esto puede ser leído en la página elclip.org, que además ya lo pueden leer en este mismo momento, está en portada de nuestro diario, bajo el título Una hidrovía para la cocaína sudamericana, y pueden leer el informe completo. Hasta donde puedas contarlo, María Teresa, tengo entendido, sin decir día ni hora ni nada, que habrá más historias sobre Paraguay, y que hay una, creo que más relevante todavía para nosotros en este momento. Sí, sí, vienen más historias, no puedo dar detalles, porque obviamente las quemo, pero con el trabajo maravilloso de Aldo, y con el equipo de Clip, tenemos la posibilidad de publicar una segunda historia que viene pronto. María Teresa, Esto va a ser muy importante para Paraguay y para Colombia. Esto, sí, ¿qué volumen de documentos fueron filtrados, si es que se puede saber, María Teresa? Pues, hasta donde nosotros sabemos, hubo una filtración de 5 terabytes, es una barbaridad, son, no sé, 14 millones, algo así, de documentos, y de todo tipo, de todo tipo, porque pues fueron correos electrónicos, algunos PDFs, algún tipo, todo tipo de documentación. Pero lo interesante es que no nos quedamos solamente en la filtración, sino que hubo una gran, gran investigación después, ¿no? Llevamos todo este equipo de 40 periodistas, más de un año, o casi un año, investigando, confirmando, verificando. En realidad, creo que han impulsado muchas de esas investigaciones que llevaba la Fiscalía colombiana, o que cruzaban por los escritorios de la Fiscalía colombiana, las hemos impulsado muchísimo más allá, con la capacidad de investigación. Claro. ¿Se puede mencionar qué periodo de tiempo abarca la filtración? ¿Desde qué año hasta qué año? Pues son muchos años, pero sobre todo se concentran entre 2017 y 2022. Se concentran sobre todo en esos años. hay otros años para atrás y creo que un poquito más para adelante, pero básicamente sí. 2022 fue para nosotros un año clave por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Así que estaremos atentísimos siguiendo los trabajos de ustedes. ¡Gracias! 2022 fue para nosotros un año. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!